Sí, acá definen... ¡Oh! ¡Holy Tess! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¿Se pondrá la gorrita de Mario Bros? ¡Sorpresa! ¡Seis a seis! ¡Acá definen! ¡No como más presión! ¡J! ¡Este main event está de la puta madre! ¡Bota! ¡Tenle la bota! ¡Tenle boca! ¡Este main event! ¡Ya! ¡Goles que no haces! ¡Goles que te hacen! ¡Lleva la ventaja! ¡Aurelio, lleva la ventaja! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué apretado! ¡Sí, pues! ¡Te caí, te cayó! ¡No! ¡No estamos en el super! ¡Como diría Light! ¡Bien! ¡Salió! ¡Bien jugado! ¡Como solo el caballero más cercano a Dios podría hacerlo! ¡Restoku le pone una mano al hombro y le dice! ¡Restoku le pone una mano al hombro y le dice! ¡No, toplanita de oído nomás! ¡Ay, cariño ahí! ¡Huele a amor, huele a amor! ¡Ahí va! ¡Saca la ventaja Bison! ¡Claro! ¡Yo tengo con qué defenderme, dice Rofus! ¡No me saltes mucho que te gomeo! ¡Ahí van los dos! ¡Dame que te doy! ¡Toma mientras! ¡La ventaja de Bison! ¡Bota! 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 ¡A un golpe! ¡Bien! ¡Ganó! ¡Ganó Aurelio! ¡Ajustado! ¡Ajustado! ¡A 7! ¡Por cocciones de tiempo se... ¡A la 10! ¡No, no, no, no! ¡Bueno! ¡Carajo! ¡Es el versus! ¡Este tipo de cosas puede pasar! ¡A 10! ¡A 10! Aurelio dijo a 10 ¡A la mierda! ¡Vamos a 10!